Me vale madres que tú ya no me quieras No pienso rogarte, no pienso llorar más Que te vaya bien, que encuentres lo que buscas Yo sigo mi camino sin mirar atrás Me vale, me vale madres Ya no quiero escuchar tus mentiras Me vale, me vale todo Tú no eres quien para detenerme Sabes que soy fuerte, no voy a detenerme Si no lo ves, es tu problema Me vale, me vale madres Ya no quiero escuchar tus mentiras Me vale, me vale madres Ya no quiero escuchar tus mentiras Me vale, me vale madres Ya no quiero escuchar tus mentiras Quiero escuchar tus mentiras Me vale, me vale todo Tú no eres quien para detenerme Me vale, me vale